muy buenas y bienvenidos al partido de vuelta de la copa bueno pues estamos aquí mira ya me da el aviso de que vaya haciendo los últimos cambios a ver al final volvemos a jugar así he puesto los cuatro defensas en línea más retrasados porque si es verdad que que no tenía lógica tener la defensa tan adelantada cuando se supone que lo que estás haciendo es defender y bueno el ml y el ml y el amr los he retrasado también un poco este no es conocido no te deberían de salir mensajes de gente que no es conocida coño como se parece este alante de stargate atlantis al romney mckay bueno pues eso he retrasado lo del amr y el ml y he cambiado un par de cosas aquí los pases los he puesto en largos y he quitado el fuera de juego he quitado el fuera de juego porque realmente con presión baja si la idea es esperar al rival atrás y salir al contraataque el fuera de juego no no debería de tener cabida porque ya estoy jugando con la defensa muy atrasada así que no me parece que el fuera de juego pegue mucho con esta táctica por lo demás espero que hoy sean cornelis y fons los que suban el balón por la banda en teoría es lo que tienen que hacer y Bartomeu esperar al remate y a Bertini y Ferreira dos santos pues están por ahí en medio también por si pillan alguna lo que no tiene sentido es lo que pasó ayer que Sameri estaba todo el rato en la portería rival pero bueno no me he gastado los maletines tengo 118 podría subir algún jugador pero he preferido esperar a ver qué pasaba este partido porque la verdad que sí que si al final me eliminan no creo yo que gaste más maletines esta temporada ya la jugaré con lo que tengo que tampoco es malo que tengo ya el equipo acaba de empezar la temporada y tengo ya el equipo por encima al 100% así que malo tampoco es pero ya guardaría guardaría todos los maletines para la temporada que viene tengo más tokens que con los que me quedé la temporada pasada espero pues espero bastante ilusionado poder subir a platino esta temporada y llevarnos esos 100 tokens así que y bueno y Nordeul pues algo pondrán para sustituir al evento este así que a ver si puedo reunir unos cuantos y volvemos a hacer otra vez un equipo fuerte de todas maneras que ya digo que el equipo que tengo no es malo tendría que poder pelear a ver ha habido resultados de lo más curioso mira el minions ya está en la siguiente ronda el minions es va a ser chungo de ganarte 73,4 pero sigue siendo sigue estando por detrás de mí anda que es el que le ha tocado también ha sido una copa muy 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 chunga la que me ha tocado y por aquí peor lo tiene el halaber chip que empato 1-1 con un equipo de 60,9 de calidad así que peor resultado tuvo él alguno de me escuche hablar del halaber chip pensará que parece que es que nada más que juego contra el halaber chip pues tiene toda la razón si eres nuevo que sepas que mi rival es el halaber chip el resto como que me dan un poco igual al que quiero ganar es a ese al halaber chip podéis ver vídeos antiguos para ver por qué pero le tengo ganas y lo tengo en champions y en copa y veremos a ver si no me lo encasquetan también en liga porque normalmente con los equipos que te cruzas en champions y copa muchos te los meten también en la liga bueno parece que hemos empezado fuerte pero sin a ti no bueno pues vamos como en el partido de ida la posesión para mí vale ves eso es lo que yo quería ahora ese se va de todos que para eso tiene 200 de velocidad no se va de todos el rival sigue sin entrar vaya balón perdido vaya balón perdido vaya balón perdido claro todo es que era ello bueno pero eso que clase de despropósito es vamos bartolomeu es eso es gol vale esto vamos esto no es normal bueno se me ha complicado esto no lo vamos a decir así en el minuto 32 pero es cierto que se ha complicado un poco venga, ha dado un paso en condición ¡tira ya, tío! menos mal menos mal ¿habéis visto como Bartolomeu se ha recorrido todo el campo para recuperar la pelota? eso es por el 200% de velocidad el tío puede correr todo lo que quiera, luego metiendo goles no es tan bueno pero Blasedic con un 5,8 eso no se ve desde, vamos mete un gol, hombre que te arreglen esa media pero mete un gol si no, no te va a subir ese 5,8 que has hecho un penalti bueno, y eso si no me lo expulsan que eso ya sería vamos a ver, este no va a entrar porque porque si no sale es muy raro que entre pero vamos a entrar nada más que por las bandas que no me ha gustado eso de que un penalti un penalti estos son los típicos partidos que parece que estás destinado a perderlos y que hagan lo que hagas va a dar igual porque los vas a perder pero no, este no este no porque es imposible a menos que llegue a los penaltis y ponga a Blasevic a tirar un penalti entonces si es posible pero no me va a meter otro gol este tío si no es de penalti es que es imposible que el que el prenda este me meta a mi goles ahí está dásela a Bartomeu y tú corre corre Fores, corre no corre Bartomeu bueno ahí está Ferreira dos Santos que como se anime a dar patadas como el Blasevic empiece a animarle mal vamos el caso es que jugando de esta manera mira Alfonso la paradita que ha hecho ahí para total darle un balonazo al rival ahora Parrilla la va a perder y veremos a ver como termina esto bueno pues no termina mal porque el número 5 que todavía ah ese es el Billy el nuevo es el Boadu que también fichar un tío que se llama Boadu eso solo se me ocurre a mi porque Boadu da es que no se hay que hacer no se si poner el 442 o esperar o al Thompson se le han apagado las ideas de cómo tirar córner aparte a Bartomeu le están dando un 8,2 aquí que podemos hacer aquí iba a poner la de eso en dura yo que se es que claro es que claro es un partido tan raro este porque en realidad ves cuando se ponen a jugar cuando se ponen a jugar son muy superiores al rival si es que no debería de ir perdiendo pero esos pases también mira Blascevil toma ya un Blascevizazo mira ahora te subirá la puntuación ya me dio te estamos perdonando el el penalti ay ay albertini iba yo a decir maldini albertini ahora si que está mi equipo animado esto si esto si que es ya a nivel no ese pase no ha sido de nivel bueno chavales no hay que animarse tanto que ahora mismo estamos eliminados colega a ver ahora pero tira ay dios mio pues mala pinta tiene esto a no ser que este que la va a perder ilumine se acabó el partido tío me han dejado fuera por los goles dobles esto es increíble 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 lo que yo decía hay partidos que parece que los vas a perder sí o sí y queda exactamente igual lo que hagas en fin me quedo con copa me quedo con copa digo me quedo con liga y champions se acabaron las inversiones los jugadores a ahorrar para la temporada que viene y a intentar pues hacer el papel mejor posible teniendo en cuenta pues eso que me han metido aquí pues con un agente un poco salvaje a ver que dice este estábamos igualados de condiciones pero como vamos a estar igualados de condiciones hombre 62 38 21 tiros por 14 0 paradas 3 paradas de él 8 tiros a puerta mío 3 de él 3 tiros a puerta supongo que el penalti contará como tiro a puerta a puerta 3 tiros a puerta y 2 goles pero eso que clase de porcentaje es con un 67% ay dios mío que cosas si le dan el mejor del partido al tipo este que no lo conoce nadie en fin estas son cosas que suelen pasar bueno pues me quedo fuera en la primera ronda así que este año me temo que no hay triplete en fin intentaremos pelear por la champion eso si la liga intentaré ganarla también pero pero bueno tengo una temporada entera sin presión para aprender a utilizar esta táctica así que no hay problema bueno pues esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado y mañana más no hay problema no hay problema no hay problema no hay problema Gracias por ver el video.